Todavía suelen estar juntos al atardecer Mirando el sol, mirándose Mirando el sol, mirándose Y aunque parezca humillar Los que ahí cantan hoy Solo son dos, solo eres vos Mirando el sol, mirándose Y cantarán, y como el sol lo olvidarán Que son mejor, y es mejor Que hoy día que como tú, se esconde el sol Todavía suelen estar Juntos al atardecer Mirando el sol, mirándose Solo son dos, solo eres vos Y cantarán, y como el sol olvidarán Que son mejor, y es mejor Que hoy día que como tú, se esconde el sol Se esconde el sol Y no es mejor Madre, hoy tu hijo Quiere olvidarte Y no es mejor Madre, hoy tu hijo Es un comarde Mirando el sol, mirándose Mirando el sol Mirándose 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 Y no es mejor, madre, hoy tu hijo quiere olvidarte Y no es mejor, madre, hoy tu hijo es un cobarde Mirando el sol, mirándose, mirando el sol Mirándose, mirando el sol Mirándose, mirando el sol Mirándose